Marrakech Es una de las ciudades más importantes de Marruecos Contando con 1.545.541 habitantes y 230 kilómetros cuadrados Situada al sur del país A 466 metros de altura y dividida en una parte central o ciudad vieja Y una exterior o ciudad nueva Marrakech fue fundada en 1062 por los almorávides Siendo por años capital del imperio islámico Y su nombre deriva del bereber Marrakech Que se traduce como tierra de Dios Y que los franceses en la época colonial pronunciaban Marrakech Marrakech presenta un clima semiárido Con inviernos suaves y húmedos Más veranos cálidos y secos De temperaturas medias que pasan los 12 grados centígrados en invierno A 23 grados centígrados en verano Y lluvias con promedio de 7 días por mes De noviembre a marzo Marrakech es una ciudad con múltiples destinos turísticos históricos Donde en la ciudad vieja el alcohol está prohibido Y los edificios no pueden superar 3 pisos de altura Y en todo Marrakech El exterior de los edificios debe de ser rojo u ocre Imperdible en Marrakech Es ciudad vieja o la medina Protegida por bastiones de tierra roja Que encierran un laberinto de callejuelas y palacios Mercados, cúpulas, mezquitas y minaretes Siendo patrimonio UNESCO de la humanidad desde 1985 Debe verse en Marrakech La mezquita Kutubia Rodeada por magníficos rosales Y construida en el siglo XII Famosa sobre todo por su minarete de base cuadrada Y su torre con 77 metros de altura Es el edificio más alto de la ciudad Marrakech ofrece también el bello jardín Mayorel Que fue realizado en los años 30 Por el pintor francés Jacques Mayorel Y que en los años 60 Pasó a propiedad del diseñador francés Yves Saint Laurent Quien lo renovó a la imagen que ofrece hoy El Museo de Marrakech Inaugurado a finales de 1997 Es un palacio del siglo XIX Meticulosamente restaurado Y que se creó con el fin de tener Una colección permanente de arte contemporáneo Y un centro cultural Es también una visita obligada Por sus numerosos destinos turísticos y culturales Su historia y su ambiente diverso La ciudad de Marrakech Es un destino que merece conocerse en Marruecos Si te ha gustado el video por favor Da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos Y visita mis listas de reproducción Ah, y también visita mi canal secundario Y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchimes Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Te ha hablado Crónica de Diamante Y te deseo buen día, tarde o noche Chau. 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 Chau.